Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Usted por enamorado, también hoy con poco brillo El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Compay, yo no dejo el trillo para ver...